No la coge, vamos a aterrar, levantarlo. Si la coge, si la coge. Ya presiona la pierna, no. La pierna que ya está presionada. La libre, la libre, la libre. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. Necesito a mí el que se... En un centro asistencial de Beidupar, murió el conductor de carga pesada que sufrió un accidente de tránsito en la vía Alcope y Caracolcito. Se trata de Andy Vera Seberman, el cual se transportaba en un camión en el tramo vía Albosconia-Río-Ariguaní, kilómetro 26 de la troncal zona rural del municipio del Copeí. Seberman perdió el control del vehículo de placa EUW-207 marca Chevrolet de carga pesada y se estrelló con un árbol, recibiendo trauma cráneo encefálico severo, un trauma cerrado de toras y politraumatismos en gran parte de su cuerpo. El afectado fue llevado a la clínica Sinais-Vitaes y por la gravedad de las lesiones remitido a una clínica de Beidupar donde finalmente falleció. La policía de carretera se hizo la inspección del cadáver remitiéndolo a la morga de medicina legal de la ciudad de Beidupar para la necropsia de rigor.